Bueno, Jacobo, imagino que contento por la victoria que se ha conseguido hoy, imagino que también contento a nivel personal por un gol y una asistencia. Hombre, siempre que se ayuda al equipo marcando y dando asistencia, pues te da un plus de alegría y como dices, si sirve además para ganar y conseguir los tres puntos y seguir con la racha, pues de victoria, pues mucho mejor. El partido lo tenías totalmente controlado en la primera parte, la segunda también, pero hay dos minutos finales entre este pleque, ¿no? Sí, siempre lo hemos dicho, el 2-0 es un resultado un poco engañoso. Ellos, al final, si meten un gol se meten en el partido totalmente y sí que no hemos seguido con la misma ambición, a lo mejor, o con la misma concentración en la segunda parte, pero a pesar de ello hemos sabido aguantar. Ellos tienen un buen equipo, buenos jugadores y han tenido su momento y hemos sabido aguantar y conseguir los tres puntos con la portería a cero, además. Hablabas antes de la racha, ¿qué le iba a decir? Hace nada y ahora está ahí en el mejor momento, incluso los cuatro. Pues comentaba antes de lo bien, ya era la primera vez que conseguí cuatro victorias con su última tercera en este proyecto. Hombre, sabíamos que si seguíamos trabajando de esta manera, que la victoria iba a llegar y el equipo sigue igual, trabajando igual, con la misma ilusión y todos los días con la misma ambición de ganar el siguiente partido, de intentarlo. Y así seguimos y tarde o temprano el fruto trae la recompensa. ¿Qué es la alegría que tiene el vestuario con el hermano Luis con él? Porque habéis hecho historia y ¿qué texto tenéis? Es decir, jugando, sobre todo como habéis jugado en la primera parte, ¿hasta dónde está el texto de este equipo? Pues ahora mismo lo que pensamos es en el siguiente partido, ya descansar, desconectar y el lunes cuando volvamos a entrenar, pensar en el siguiente partido y sabemos que en la liga tenemos que intentar conseguir todos los puntos posibles y no hay margen de error. Si podemos, pues no podemos desconcentrarnos marcando un techo imaginario. Sabemos que el arco está aquí ya y que hay que cuidarnos, ser responsables e intentar ganar el próximo partido, igual que lo hemos hecho hasta ahora. Tú eres uno de los jugadores que estaba la temporada pasada en el equipo, tú y varios de los que quedáis, estuvisteis en Marbella en la semifinal del feo de la temporada pasada, me imagino que eras consciente de que hoy el árbitro era el cuarto árbitro de aquella vez, no sé si lo habéis pensado en algún momento antes del partido, si durante el partido os va a pasar por la cabeza, en el fuera de juego, por ejemplo, que te quedas tú solo y que creo que no hay fuera de juego que levantará. No sé si lo habéis pensado por la cabeza en algún momento del partido. Bueno, el fuera de juego creo que era Fran, pero estaban comentando que no eran, pero yo sinceramente creo que no lo hemos comentado en el vestuario, creo que lo hemos comentado antes de salir al campo, pero estábamos centrados, como digo, estábamos centrados en nuestros juegos, en lo que teníamos que hacer y utilizar nuestras armas para hacerle daño a la de Brijana y eso son cosas que no podemos controlar. Ellos son personas, se equivocan, acertarán y la verdad que hoy ha estado bastante bien con sus errores que tendrán, como hemos tenido nosotros y estábamos concentrados en nuestro juego. ¿Enterrante a Fran? No sé si os ha dicho algo parecido. Yo no sé, Fran me ha dicho que sí, que llega un poco tarde, que hay una disputa, pero es que es muy difícil. Una disputa de balón, no sé quién llega primero, pero bueno, Johnny también me dice que es Fran el que le da a él, pero bueno, es muy difícil acertar eso.